Muy buenas a este especial, son las 9 y media pero son las 5 en México al menos Si, hay que levantarse a las 5 de la mañana, vamos a hacer 100 verdes y también vamos a ir a un sitio muy especial Pero antes nos despedimos de nuestro gatito, Juan, pórtate bien Mía, pórtate bien también, pórtate bien Me teletransporto a Sevilla, concretamente a Arcade Planet Aquí hay más de 200 recreativas, sí, y algunas únicas en Europa Desde las más retro hasta algunas muy modernas y otras demasiado random que yo nunca la había visto Fijaros aquí, estamos montando a caballos, sí, 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 carrera de caballo Nunca había visto este juego en ninguna recreativa Y sí, te tienes que mover, ahí no veas, este juego cansa pero de la encansa bastante Se puede jugar dos jugadores y aquí también un juego que nunca había visto yo Y este es único en Europa, en la cual nuestro pad, ¿vale? Es de ese botón, es una ruleta, tenemos una especie como de armadillo Y tenemos que correr, sí, podemos mover la bola de un lado para otro, adelante a atrás Y tenemos que ir con una especie de carrera, también se puede jugar dos jugadores, ¿vale? Podéis competir Aquí tenemos una sala con una pantalla de 180 grados, impresionante de Star Wars Y bueno, pues aquí tenemos una nave, tenemos que elegir entre varias opciones, varios niveles Y nosotros hemos elegido el normal, más fácil, porque aún así no es fácil, ¿vale? Tenemos dos palancas, una para acelerar nuestra mano izquierda Podemos acelerar y frenar la nave Y el Yoshi en la mano derecha, que ahí podemos, ya sabéis, movernos hacia arriba, hacia abajo Y también lanzar misiles o también balas Aquí también tenemos juegos de disparos Muchísimos juegos de disparos En este caso para dos jugadores, en el juego anterior solamente era para uno En la inmensa mayoría son para dos jugadores Se ve gráficamente muy bien Ahora vais a ver también otro tipo de recreativas, ¿vale? Que son fabulosas Aquí podéis ver que me habían matado Y aquí, pues nada, le damos, continuamos Tenemos vida infinita Sí, puedes jugar todas las veces que tú quieras ¿Vale? Y es flipante Pero es que hay más Fijaros, fijaros en este Fijaros en este Impresionante Aquí está oscura Y dos mandos también, ¿vale? Dos, exactamente Dos pistolas Y también tiene vida infinita Todos, 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 todos Todo lo podéis jugar todas las veces que ustedes queráis ¿Vale? Es chulísimo Este es algo más antiguo del anterior Y este sí lo había jugado hace muchos años Y la verdad es que también Pero, pero mola Pero mola Aunque lo haya jugado hace muchos años Mola mucho Ustedes quizás no conocéis muchos de estos Como por ejemplo este Este lo desconocía también 180 grados Otro Pero en este caso de disparos Y sí Para dos jugadores En este caso es para dos jugadores Es una aventura ¿Vale? Bastante, bastante chula Es muy inmersiva Y va a más Pero va muy, muy a más Más adelante Os traigo simplemente Los primeros minutitos De este juego Y se puede jugar Como hemos dicho Dos jugadores Y si te matas Continúas, ¿vale? Porque tiene Se puede decir Te matan Y le das un botoncito Y continúas con otra vida Otra vida Otra vida, ¿vale? Vidas infinitas Tiene todas las recreativas O casi todas ¿Vale? No he podido probar todas Son más de 200 Os traigo aquí Las que más me han gustado Y empiezan a venir Porque esto es una pantalla De 180 grados Con sonido 3D Es flipante Esto hay que verlo ¿Veis? Estáis viendo aquí Que vienen Vienen y vienen Y vienen Hordas Hordas De enemigos ¿Vale? Aquí después Más adelante Vienen enemigos muy grandes Pero sobre todo Que te atacan Izquierda, derecha Arriba, abajo Es alucinante Sobre todo Si juegas con compañía Mejor todavía Porque se hará Algo más fácil ¿Vale? Porque son estos juegos Algo difícil Y vamos con un clásico Juego también de disparos Este es súper clásico De los años 90 Y se nota que Claro La evolución que ha tenido De los que hemos visto anteriormente Con este Se nota ¿Vale? Aún así También está bastante chulo ¿Veis? Bastante chulo También podéis disparar Recargamos Movemos el arma Pero comparado con los anteriores Y también con los que vais a ver No tienen punto de comparación Así también Es un clásico Y aquí tenemos Una silla que se mueve Es relevante también Este juego Si vamos a la izquierda Se nos mueve También tenemos turbo Este juego Me encantó De hecho también Se puede jugar dos jugadores Al lado Tenía exactamente Otro ¿Vale? Otra silla que se mueve ¿Ve? Para la izquierda A derecha Es bastante chulo Y muy difícil ¿Eh? Ojo Muy difícil Tú aquí puedes seleccionar Muchos tipos de dificultad Muchos tipos de pistas También de naves Y yo elegí una De dificultad media ¿Vale? Bueno es fácil demasiado Pero aquí cuestan Aquí cuestan La verdad Os recomiendo Esta máquina Muy 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 chula Y aquí Si estáis esperando siempre acción Pues no También tenemos juegos de baile Hay varios Y este es el que más me gustó Está bastante chulo Si Te mueves De hecho Se puede jugar dos jugadores En la mayoría de la receta Se puede jugar dos jugadores Algunas Hasta cuatro Pero este Es chulísimo Miras para adelante Atrás Izquierda Derecha Y con música Muy 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 chula Lo que pasa No puedo traer aquí música Porque si no Saltaría el copyright Aquí Juegos así Raros Extraños Japo Como digo yo Esta es una pantalla Enorme vertical De un metro Y es bastante raro Un juego muy raro Y este de pulsar Con dos manos También súper súper raro Yo no lo he visto Nunca Nunca lo había visto Esto Tenemos que pulsar arriba Vamos a ver Izquierda derecha Según nos dicen Esos circulitos Y este también Tenemos una especie Como de piano digital ¿Vale? Que vamos moviéndonos Según lo que nos diga La pantalla También muy raro La verdad Yo esto no lo había visto Quizás a lo mejor En un vídeo De internet Que se ve así En salones Tipo japo Pero esto nunca Lo había visto yo Esta entrada De este sitio Sale 10 euros Y tú puedes jugar Toda vez que tú quieras ¿Vale? Y está Yo creo que Bastante bien Aquí Máquinas recreativas En la virtual fight Tenemos un 1 o el 2 Pero también tenemos Máquinas de pinball Que podéis jugar También todas las que tú quieras Está bastante chula Y aquí por ejemplo Vamos con un poquito De juego arcade Los Simpsons Yo este lo jugaste Ya muchísimos años Se puede jugar Cuatro jugadores Aquí Sí, cuatro Tenemos los dos niños Lisa y Bart Y después los dos padres Homer y Marsh Y la verdad Es que es un juego Muy muy recomendado Clásico De pelear por las calles Este siempre Siempre mola Y también Aparte de ese También tenemos Final Fight Aquí podéis jugar Dos jugadores Un juego también Muy clásico De pelear por las calles Totalmente recomendado Hay muchos De este género Y este es un juego De Michael Jackson También muy 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 clásico Que también podéis jugar ¿Vale? Es un juego Muy muy raro De encontrar Unas máquinas recreativas Muy raras Y bueno También muy original ¿Vale? En su época La verdad es que Es bastante chula Pero es que También tenemos Afterburner Y con un joystick Además tiemble Todo Chulísimo Chulísimo Podemos disparar Este juego También es de los años 80 Muy clásico Muy antiguo Estuvo en la Sega Ya sabéis Sega Mega Drive Y bueno Pues nada Un juego muy 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 clásico Arcade El cual que hemos tenido Anteriormente Y mira 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 Fijaros Que recuerdo Que recuerdo Si lo comparamos Con los juegos Que habéis visto anteriormente Más modernos Pero claro Este juego De los años 80 Chulísimo Chulísimo Y ahora Lo rápido que va Y aquí Y aquí Porque ya tiramos Un poquito para atrás Los modos retro ¿Vale? Vamos a algo Con más modernos Nos metemos en esta cueva Si en esta cueva Que atención Se pone oscuro Y se puede jugar Dos jugadores También Ojo atención Porque esta pantalla Es 3D Hay varios juegos Aquí en este salón Que son en 3D Si en 3D Yo para que se vea mejor También se puede desactivar Y desactivar 3D Pero si juegas en 3D Espectacular Os lo recomiendo Un juego de terror Con susto También te hace Como una especie De viento Te echa viento Muy muy chulo Aquí otro juego en 3D ¿Vale? También muy 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 bueno Que te tira Como una especie De viento Si te da disparos Tiembla el asiento El sonido También es 3D Dentro de Habitáculo Perdón Yo os lo recomiendo Que probéis también Este juego Si vais algún día Se puede jugar Dos jugadores Y da un asusto Que no vean Sobre todo Cuando se acercan Los zombies Aquí no me vean Y empieza a temblar Y a echar aire La verdad es que Está bastante chulo Muy original Nunca había jugado Ni sabía que existía Además Muy muy chulo Este juego Que estáis viendo aquí También se puede jugar En 3D Y se puede mover ¿Vale? De un lado para otro Lo que es una especie De amaterradora enorme Y este es el mundo marino Estamos tanto Aquí abajo Y arriba también En la superficie Un juego también Para dos jugadores Ya algo Se puede decir Algo Creo que es más antiguo Que los anteriores Pero está bastante chulo Y este juego Te explico Con este juego Que es un juegazo Que parece Play Store Pero es más poderoso De todo Se puede jugar Dos jugadores También sonido 3D Gráficamente Que es la bestia Que es el mejor juego Y totalmente recomendado Bien Vamos a subir aquí Pero eso sí Está acompañado Mucho mejor Porque hay muchos juegos Que se puede jugar Dos jugadores Por ejemplo Este Muchos juegos Que he visto Incluso muchos juegos No he puesto aquí Son parte del tiempo Para jugar Todo Es demasiado largo Pero hay muchos juegos Para cuatro jugadores Mucho de baile Fabuloso Me queda Muchos juegos Poder poner Si acaso Vuelvo a ir Vuelvo a traer Más videos De otras máquinas Poder ponerlo En los comentarios Que os parecen Que os traigan Otras máquinas Y esto es Antes de juego Totalmente recomendado Esto está en Sevilla La entrada Salen Te aseguro Poder estar todo Así que conseguirán Y jugar Todas las cosas Que quieran Bueno chicos Como salen a todos Suscríbanse Dale a like Y ya Hasta luego